Después de analizar lentamente la situación mostrada en los primeros capítulos de Boruto y de ver la información que hablaba sobre las siguientes publicaciones de capítulos con sus nombres, logré encontrar varias coincidencias, las cuales me encaminan a entender el verdadero origen de las serpientes que controlan a los amigos de Boruto y el por qué. Primero que nada enumeraremos lo que ya sabemos sobre estas serpientes que controlan personas debido a sus sentimientos de frustración y miedo. Número 1. Son serpientes de energía. Número 2. Controlan personas débiles de mente que sufren por confusión. Número 3. Un ente oscuro está detrás de todo esto. Número 4. Por una extraña razón todas las personas que controla están ligadas a Boruto. Número 5. Boruto es el único que se da cuenta de ello. Número 6. El capítulo 5 trae consigo un misterioso estudiante. Ya habiendo enumerado todas estas cosas que sabemos, enumeraré las coincidencias según al número que ya comenté. Número 1. Son serpientes de energía. La coincidencia sería, es que Orochimaru es el único que usa serpientes además de su hijo Mitsuki, el cual vimos controlar unas serpientes similares en el manga Gaiden con su nombre, las cuales eran idénticas en forma y material del cual estaban creadas. Además de que Orochimaru antes usaba las mordidas para controlar a sus enemigos. Número 2. Controlan personas débiles de mente que sufren por confusión. La coincidencia sería, en el manga del hijo de Orochimaru Mitsuki, vemos que su objetivo o misión especial es Boruto. En ningún momento se dice de qué trata la misión, pero sí queda claro que él es el objetivo. Y yo creo que es porque Orochimaru sabe de su ojo y quiere saber hasta dónde puede llegar. Meramente quiere estudiarlo como todo un ninja científico, el cual se ha categorizado por querer saber todo sobre todo. Número 3. Un ente oscuro está detrás de todo esto. El ente oscuro que se ve al comienzo del capítulo 3 parece ser la silueta del modo del sabio de Mitsuki. Las coincidencias son muchas, además de que nos están presentando que próximamente va a aparecer, y curiosamente el capítulo 5 se llama El Estudiante Misterioso. Número 4. Por una extraña razón, todas las personas que controla están ligadas a Boruto. Curiosamente el objetivo de Mitsuki es Boruto, y misteriosamente todas las personas controladas están estrechamente ligadas a Boruto. Y siento que el propósito de esto es conocer sus habilidades y destrezas para saber a qué se está enfrentando. Además de que cuando las serpientes controlan a Denki, se ve claramente que la visión que se forma es idéntica a la de una serpiente. Número 5. Boruto es el único que se da cuenta de ello. Porque las pruebas están hechas por Mitsuki y Orochimaru, para que éste las supere y por ende son especialmente diseñadas para ver el potencial de su nuevo ojo. Y así estudiarlo junto con Orochimaru. Es por eso que éste siempre está cerca observando. Número 6. El capítulo 5 trae consigo a un misterioso estudiante. El cual seguramente será Mitsuki, y éste se presentará para estar más cerca de su objetivo Boruto, y poder ver de cerca sus habilidades tanto físicas como oculares. Después de explicar todas las coincidencias, creo que las cosas son bastante posibles como te las estoy mostrando. Pienso que el que controla a las serpientes es Mitsuki con su poder de las serpientes del modo del sabio, y que controla a personas cercanas a Boruto para poder estar viendo el potencial de éste. El cual es su objetivo y misión, que se le fue otorgada en su manga especial Mitsuki Gaiden. Tomando en cuenta todo esto, te puedo decir que yo creo que es muy posible que el que está detrás de este control es Mitsuki, y que él estuvo detrás del control de Katatsuki también podría ser posible. Ya que su hermano mayor según Orochimaru tiene la habilidad de usar los recuerdos de las personas, y este es el principal método utilizado por la persona que está en el libro bingo, la cual está controlando a Katatsuki, y que por ende tendría el nombre de Mitsuki. Parece que todo esto está relacionado, pero recuerda que esta es mi opinión y no es la verdad absoluta. Si te gustó el video, te sirvió o se te hizo interesante, por favor considera dejar tu like, ya que con esto seguiremos trayendo más videos como este de tu anime favorito Boruto, ya que sin tu apoyo esto no podrá seguir. Suscríbete para que no te pierdas estos videos, activa la campanita para que te avise cada vez que subo uno, y comenta que te pareció este video. He sido tu amigo, Dejarjarjero, Namaste, Dios te bendiga.